Hola oi nossa como você demorou eu tava esperando você pra fazer chapinha do seu cabelo o combinado foi você chegar 10 minutos antecipado porque você demora tanto ah tá ah você tava com visita ah tá então eu vou fazer chapinha e você tá mas da próxima vez vê se chega um pouquinho antecipada porque eu tenho mais clientes sabe ai eu não vou poder fazer tá bom combinado combinado tá deixa eu dar uma penteada nesses cabelinhos assim ó 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 nossa tá bem embaraçado seu cabelo ó bem mesmo ó ó seu cabelo tá bem comprido hein La última vez que se veía aquí en el salón, estaba bien cortito. Mira solo el tamaño de su cabello. Un salto pasmado. Pasmado tenía el tamaño de su cabello. Entonces, este es uno de los motivos que se tiene que llegar adiantado, porque hasta hacer chapas en este cabello va a llevar horas. Va a llevar horas. Y los otros clientes, cómo quedan. Sí, entendi. Está explicado. Tengo que entender, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Sí, sé. Ah, yo sé. Si, yo tenía que haber ligado antes para explicar el motivo para demora Você no liga nada Yo acabei marcando para otros clientes Olha a sala O salón está lotado Sí No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como a gente combina, aí você tem que avisar, porque senão eu acabo marcando para outras clientes. E a gente pensa que você não vem mais, então a gente acaba marcando para outras clientes. Então, da próxima vez, você só me avisa, tá? Por favor. Assim. Eu entendi. Assim. Você tem bastante cabelo. Eu vou demorar horas para terminar aqui. Olha. Eu entendi. Eu vou fazer. ¡Suscríbete al canal! 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 Alguien de su cabello se loco. Usted tiene bastante cabello, ¿entendó? Es por eso que demora para hacer. Pero si se hace rápido, porque su cabello ya es liso, ¿no? Pero tiene bastante cabello. El barraza con muchas puntas, ¿no? El barraza con bastantes puntas. El barraza con bastantes puntas. Para mí es tan barulhenta, menina. A veces até atrapalha. Eu atrapalhar, ¿sabes? Voy a pegar aquí por la raíz. Yo ya terminé. Voy a tomar una penteadilla. Y voy a pasar un poco de olio reparador de puntas. ¿Está bien? ¡Suscríbete alostrante! Voy a pasar un poco de olio reparador de puntas, ¿está bien? Es un antifríceo también, es muy bueno este olio. Pronto, el cabello está pronto. ¿Você gustó? Es bueno que te gustó. Entonces, como dije para ti, la próxima vez intenta llegar a unos 10 minutos adiantado, ¿está bien? ¿Tá? Desculpa, ¿tá? A veces a gente fala cosas que chatea a persona, ¿no? Pero es que, ¿no? El salón está lotado, ¿no? De gente. Y yo fico un poco estresada. Yo gosto de hacer mi trabajo bien, ¿sabes? Yo gosto de caprichar en mi trabajo. Porque ya vio, ¿no? Hay gente por ahí que va al salón, sale del salón falando mal da cabeleireira, ¿no? Entonces, no quiero que eso suceda conmigo, ¿no? Fique tranquila. Entonces, está bien. Tchau. Muchas gracias. Gente, buen descanso a todos. Tenham todos una buena noche. Espero que vocês gostaran de este vídeo. No olvides de dejar su like. Beijos. és la próxima. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. e